Empezamos. El tema del paseo es importante tener en cuenta el material que utilizamos porque depende de lo que utilicemos podemos generar más tensión, más preocupación o más incomodidad al perro. Nosotros a nivel de arnés lo que recomendamos es este tipo así, que se llama arnés en forma de i. Aquí, si os fijáis, deja libertad de movimiento. Aquí irían las escápulas del perro, lo que son los sombritos nuestros, y este tipo de arnés permite libertad de movimiento. Hay otros arneses que pueden ser cómodos, como por ejemplo los Julius o arneses que van así como de pechera. Este tipo de arnés priva de libertad de movimiento. Hay otros arneses que son diferentes, no son para poner aquí la cabeza y aquí el cuerpo y se ata por los lados, sino que tienes que coger las patas del animal para metérsela por aquí y luego abrochar detrás, como tipo mochila. Estos arneses pueden ser cómodos y permiten libertad de movimiento. El problema es que tienes que manipular muchísimo las patas del animal y la gran mayoría de perros tiene problema con este tema. Tengo aquí al cachorro, que ya ha salido a pasear, pero cree que va a salir porque estoy con su arnés y no sé qué hace aquí, está gracioso. Importante, pues que manipulemos al perro lo mínimo posible para ponérselo y que luego sea ergonómico y sea cómodo. Lo veis por ahí, ¿no? Se le ven las orejillas ahí en la esquinita. Que se cree que va a salir. Vale, así trabajamos expectativas, ya nos va bien, ya. Vale, entonces, seguimos con el tema del material. No somos partidarios de llevar a los perros con collar. ¿Por qué? Porque si el perro va preocupado, tira porque se sobre estimula, porque tiene miedo, porque un perro reacciona y pasa miedo y quiere huir o quiere reaccionar. O sea, toda esa tensión va a ir aquí. En esta zona, aparte de sensible, que lo es mucho, imaginaros que vosotros vais aquí, pues no es agradable. Si vamos pegando tirones o los pega el perro por lo que sea, porque va preocupado, porque va sobre estimulado, porque tiene miedos, por lo que sea, porque va impaciente, porque va controlando, porque va protegiendo, por lo que sea, y vamos pegando tirones aquí, podemos hacer daño en la tráquea, privamos de circulación al sistema auditivo o al sistema visual. ¿Os habéis fijado muchas veces que hay perros que tienen lo blanco de los ojos, está rojo? ¿Vale? Es de esto, de privar de circulación, ¿vale? Y de la tensión ocular que se produce por la tensión en el cuello. Podemos crear, pues, problemas articulares. Aquí hay un montón de glándulas, ¿vale? Y no es respetuoso con la morfología del perro y la fisiología. Aparte de que no es agradable de por sí. Si un perro ya va inseguro o va temeroso o tiene miedos, si lo llevamos de aquí, aumentamos la intensidad de estos miedos. Entonces, es importante que el material vaya acorde con lo que estamos trabajando. Nosotros a Maggie la hemos llevado con collar, ¿vale? Porque es una perra que iba a su bola, iba súper tranquila, nunca tira. O Sete, por ejemplo, también seguramente podría ir con collar ahora que no tiene miedos. Pero siempre es más respetuoso. Siempre hay algún momento donde tú te descuidas o vas a coger algo y le pegas un tirón. Y no es lo mismo que el tirón vaya al cuello que que se escampe esta tensión por todo el pecho. Es mucho más respetuoso. Entonces, si ponéis collar, mirad pues que sea ancho y que esté mullido, ¿vale? Mucho más que todo lo que son pues collares finos, collares que estéticamente son bonitos. Y luego, por descontado, descartar todo tipo de collares que no sean respetuosos como puede ser el collar eléctrico, el collar de pinchos, el collar de ahorque, los jaltis de morro, los cordinos que van atados, van como muy aquí, ¿vale? Para coaccionar y para, bueno, pues amedrentar al perro para que no reaccione como a nosotros nos molesta, ¿vale? Pero por supuesto que este tipo de collar no es aceptable para un paseo. Entonces, importante pues que sea de su talla, que hay perros que van con tallas más grandes y tallas más pequeñas, que si el perro tira mucho, que no lo pongamos siempre delante como parche, ¿vale? Esto lo decimos nosotros en muchos vídeos. Si el perro va tranquilo y no tira, pues lo atas aquí, ¿vale? Pero si el perro va nervioso, va sobre estimulado y te va tirando y es un perro grande que tiene fuerza y a ti te incomoda, pues lo atas aquí delante. Cuando lo atas aquí delante, esto se queda aquí en el pecho. Entonces, cuando el perro tira, su cuerpo gira y si es por impaciencia, por control, ya no le está funcionando para llegar más rápido donde él quiere. Si el perro tira mucho y no se hace nada más para trabajar, lo que esto lo vais a ver mucho en la calle, que lo ponen aquí o en protectoras lo ponen aquí, pero no están las necesidades cubiertas, los niveles de estrés no se bajan, entonces permanentemente el perro va tirando. Esto, el arnés antitiro y poner el enganche aquí debería ser pues mientras trabajamos el problema que está creando el que el perro tire o lo que sea, vale, pero debemos trabajar en el fondo. Si solo ponemos el mosquetón de la correa aquí para nuestra comodidad, para que el perro no tire, pero no lo ayudamos a normalizar lo que provoca que tire, podemos hacerle daño en la columna, podemos hacerle daño a nivel muscular porque se crean posturas que no son que no son correctas. Si ponemos arneses antitiro y el perro tira mucho mientras equilibramos, otra cosa que podemos hacer es enganchar la argolla esta del arnés con la del collar con el mosquetón de la correa, sería como coger las dos cosas juntas con el mosquetón de la correa, entonces evitamos que se desplace y hace como más efecto antitiro. Esto para las protectoras va muy bien, es un consejito que suele ir bien. Luego, tema chapas, enganches y demás. Si os fijáis, Toruk lleva aquí, no sé si lo veis, los datos de Toruk van en esto que es de goma blandita, es muy blandito, esto no suena. El que suena un poco es este que es de plástico pero que cuando lo lleva puesto esto no suena. Lo digo porque hay perros que llevan un montón de cosas aquí o que llevan plaquitas metálicas y van sonando, van clac, 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 aquí o al collar, ¿vale? Y muchos perros son sensibles. Tengo a Toruk por aquí insistiendo otra vez. Pero ¿me vas a poner el arnés o no? Pues aquí es importante que si el perro es sensible a ruidos que no le pongamos cosas que hagan ruido porque si ya tenemos problemas en el paseo y encima le añadimos una cosa que sobre estimula y preocupa pues no es agradable. Vamos a intentar facilitarlo y quitar todo lo que no sea agradable. Entonces ya nosotros por defecto fijaros que los separamos para que no suene y que se intenta poner todo de plástico o cosas blanditas y mullidas para que no suene. Si alguien está viendo el vídeo y dices hostia yo tengo una chapita que junto con esta sí que suena, pues siempre les puedes poner un poco de celo o puedes envolver a la metálica para que no suene cuando roce, ¿vale? Luego, tema de correa. Esta es la nuestra, ¿vale? Y llevamos a los tres que tenemos en casa ahora mismo los llevamos con este tipo de correa. Si os fijáis tiene varias posiciones, ¿vale? Y depende de la necesidad del momento pues lo atamos más corto o más largo. Siempre va largo, ¿vale? Pero si alguna vez se necesita pues lo tienes más corto. Y esto en el enganche nos va bien, pues si lo tenemos que parar un momento en un árbol pues lo haces más fácil, ¿sabes? No tienes que hacer el nudo y quitarle la argolla, ¿vale? Es más sencillo. Si os fijáis es muy fina, ¿vale? Esta es de la Trixie y es la talla XS, es la más fina. O sea, la más larga, de largura, es la más larga, pero es la más fina. Son enganches que son flojitos, o sea, son pequeños, pero son fuertes, ¿vale? Y al osete que tiene 45 kilos lo llevamos con esta igual. ¿Por qué? Porque es menos pesada. Esta cuerda, esta correa no pesa. Entonces, si tenemos perros inseguros, miedosos, o son perros pequeños, o son perros como muy sensibles con todo, cuanto menos pese todo, mejor, ¿vale? Y el largo, pues de dos metros en adelante. Estas correas se llaman correas de adiestramiento, ¿vale? Porque tienen las diferentes posiciones. Entonces, aquí lo que es importante no es que sea eso ni que tenga los enganches, sino que tenga, o sea, que sea fina, que no pese mucho, a no ser que tengáis una bomba de agujería o perros de prote que tienen que ser resistentes, ¿vale? Pues aquí cogerla más gorda, ¿vale? Y si puede ser, pues revisar que tengan doble cosida, ¿vale? Aquí los arneses que estén bien cosidos, que hay algunos que están muy mal hechos. Luego los plásticos que estén bien y las argollas que estén soldadas, ¿vale? Hay argollas que están, pues bueno, mal acabadas y aquí no está soldado. Entonces, esas son las típicas argollas que si el perro tira, se abre y el perro se puede escapar, ¿vale? ¿Qué más de tema de paseo? Pues aquí no tengo ningún bozal. Nosotros solemos recomendar en el video que tenemos de desensibilización de bozales, el video que se ve, el bozal que se ve, que es ese bozal negro que permite, que tiene abertura aquí, que permite poder abrir la boca, que permite que le des chuches, ¿vale? Que tiene la cadenita aquí y esto aquí, ¿vale? Son los tipo Baskerville, que son más blanditos o menos pesados, pero permite libertad de movimiento. Entonces, cuando tenemos que llevar al perro con un bozal, es importante que éste sea lo más respetuoso y permita la máxima movilidad posible. No nos gustan los bozales de reja, estos marrones de toda la vida, porque rascan aquí y prensan un poco la boca. No les permite poder abrir, no les permite poder beber bien, ¿vale? No hay libertad de movimiento y rascan. O sea, están mal acabados por dentro y rascan la mayoría. Los bozales de tela, que se compran muchas veces porque son más respetuosos para el animal, porque es como que no pesa, ¿no? Y es, para nosotros vemos como más agradable tener una tela finita, ¿no? Que algo plástico o algo metálico. Pero en el fondo, el bozal de tela lo que hace es prensar. Entonces, corta conducta. Entonces, para temas de adiestramiento tradicional, ya les va bien, porque así el perro va como contenido y preocupado por esta mierda que tiene aquí en la boca, pero no va a estar bien, no se está relajando, no va a ir cómodo, ¿vale? Porque no permite poder respirar con normalidad, pero siempre es que los ves que van con ese tipo de bozal y llevan la lengua para aquí salida, porque no pueden ni respirar, ¿vale? No son respetuosos. Y muchas veces, y he visto bozales de estos partirse, ¿vale? No me parecen tampoco seguros. Hay otros bozales que también son tipo Baskerville. Creo que la Trixie tiene uno que es súper blandito, que dices, ¡ah, mira qué bien! Porque lo que pasa es que tiene como muchas correas aquí y es un poco aparatoso de poner. El problema es que si se necesita y ese perro intenta agredir, es tan blandito que a través del bozal puede llegar. Igual que los bozales estos de tela, también por la punta, por los dientecitos estos de aquí, pueden acabar pillando, ¿vale? Si pueden abrir un poco, pueden acabar pillando. Entonces, el más seguro para mí es el tipo Baskerville, ¿vale? Y nada, ya está. Ya os he explicado lo que os quería decir del material de paseo, que es importante que elijamos un buen material de paseo porque marca mucha diferencia. Hay perros que tienen tendencia a proteger o a controlar y si les pones el collar y van atados y van así acelerados, tienen tendencia a ir más tensos y a ir avisando más y a ir más a la defensiva y en cambio les pones un arnés y se relajan. ¿Vale? Esto, tener en cuenta que el material de paseo es mucho más importante de lo que nos imaginamos. Si el perro ya en el exterior tiene problemas de por sí, si además le añadimos que le ponemos un arnés que necesita mucha manipulación y cuando le he metido una pata le voy a poner la otra y ha sacado la otra, ese estrés se lo lleva al paseo. Entonces, ya no estamos empezando correctamente el paseo. Entonces, si facilitamos desde todos los aspectos, desde todos los ámbitos en los que tengamos margen de actuación, estamos sumando cosas favorables al paseo. Si en cambio le ponemos un mal arnés, luego encima va con el tí, 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 tí. Es que hay muchos perros que van con muchos soniquetes. Hay gente que lleva lo de las cacas de plástico o la botellita de agua colgando y todo el rato va o a media altura de la correa o al final y va clac, 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 clac. Esto no es agradable, esto no está sumando a favor, está sumando en contra. Entonces, todas las pequeñas cosas donde sí podamos actuar, pues eso nos va a facilitar y le va a facilitar esa transición al perro o ese aprendizaje. ¿Vale? Pues nada, si tenéis preguntas y queréis ir haciéndolas... Miriam, yo pregunta sobre esto no, pero decirte que, o sea, es súper importante que sepamos, ¿no? Los que... Bueno, yo aquí a la mía... Uy, a la mía le he llevado suelta, siempre le he llevado suelta, no tengo ningún problema, pero sí que cuando colaboramos en Perreras yo creo que no somos conscientes de la importancia que tiene todo esto. No, no la hay. O sea, cualquier arnes que pilles está bien y si tenemos que comprar arneses en la protectora no nos fijamos. Por ejemplo, el extreme que digo mucho es porque calidad-precio está muy bien. Pero, por ejemplo, el boobs está muy bien, es súper resistente. Yo no he visto petar un boobs en mi vida. Sí, pero es mucho más caro. Ya, ya. O sea, los extremes serían los correctos para... O sea, calidad-precio están bien, pero luego si te metes en... Depende qué tiendas o en el Amazon mismo, hay un montón de arneses de pechera que están súper bien. Y más, mejor que estos, porque este no es extreme, este es de estos baratillos, ¿vale? Porque pensábamos que el canijo del cachorro iba a crecer más y se ha quedado chiquitillo y al final se la ha quedado así. Entonces, mientras iba creciendo compramos estos. Pero luego es mejor, pues, que tenga, ¿sabes? Esta parte de aquí, que la tenga más blandita, ¿sabes? Es que tenga esto que... Sí, es que tenga acolchadito ahí. Claro, el acolchadito que hace también que no rocen estas cositas, ¿vale? Cuanto más respetuoso, más cómodo, pues mejor. Claro, por ejemplo, mi perra va con collar. Siempre va a suerte. Está bien. Pero tampoco he sido nunca consciente de que, claro, hay collares también acolchaditos, otros que no. No, pues, es que no he sabido nunca que eso era importante, ¿no? Y fíjate, lo que pasa es eso. Claro, es que como tengo la piel muy sensible y soy tan maniática con todo, ¿sabes? Es que hasta las telas miro. Si rascan, si no rascan, que ellos tienen pelo, ellos... No es como nuestra piel. Pero, joder, pues vamos a ponerle cosas más agradables. Sí, porque ya una vez hasta le he colado las llaves, ¿sabes? Cling, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Pero es desconocimiento. Una vez ya eres consciente, ya no lo haces, no lo vas a hacer. Claro, claro. Y a la gente le dices, quítale la chapita o ponle la chapita en un collar y que no vaya haciendo todo el rato clan, clan, clan. Y solo con eso el perro se relaja muchas veces. Claro, claro. Son pequeños detalles que es importante tener en cuenta. Eso y luego eso, que la semana pasada creo que os mandé el vídeo del caniche poniéndole el arnés que le cogían, le metían, le hacían, tal. Y luego, claro, luego el caniche, el pobre, una vez que estaba ya preparado, se sacudía así y la tutora decía así. Se está recolocando el pelo. Sí, claro. Se está recolocando el pelo. Ha tragado de lo lindo el pobre. Claro. Y se nota cuando lo estás trabajando en los vídeos, se nota como, se le nota en esa situación de, vale, veo que estás intentando ayudarme. Él tiene ahí sus traumitas, ¿vale? Es como, es un perro extra pasivo que no se atreve ni a respirar. O sea, va a tragar de todo porque se nota que va a tragar. Y tiene siete meses, ¿eh? Pobrecito. Sí, pero bueno. Puede sacar más cosas, ¿eh? Sí. Déjalo, sí, sí, sí. O sea, a los ocho meses te has hecho la parte de cachorros. Sí, me he hecho, sí. ¿Te has hecho online? Sí. Pues mírate a toda la parte de etapas sensibles y demás porque a los ocho meses hay una etapa sensible. Y aquí hay veces que donde antes tragaban, luego empiezan a atreverse a decir, no tiene pinta porque es muy pasivo, ¿vale? Pero a los ocho meses... Tampoco te creas que es tan, tan pasivo. O sea, el perro convive con dos niños. Es de una amiga que les estoy ayudando. Vale. Quieren hacerlo bien desde el principio, pero eso, tiene dos niños y con los niños es que... Yo te mandaré vídeos, hay que ver, hay que ver. O sea, no es tan pasivo, pero yo que he intentado comunicarme de manera más, pues, de lo que estoy aprendiendo, ¿no? De comunicarme de manera más amable con el perro, conmigo tiene un poco más de desconfianza. No sé por qué. Porque hay miedos en general. O sea, si la gente de tu casa no te trata con respeto, los de fuera son más sospechosos. O sea, esto es como la gente que quiere trabajar el miedo a personas, socializando, que la gente te dé chuches cuando en casa se le está riñendo, se le está castigando o no se le está respetando el lenguaje. Entonces, no hay aprendizaje. O sea, no hay avance. O sea, lo básico es desde un ambiente sin tensión en casa. Esto es como los niños. O sea, no puedes decir que el niño sea sociable y no tenga problemas cuando en casa sus padres a lo mejor se están pegando o gritando. Entonces, es desde esa estabilidad que hay en casa, desde ese respeto en todos los ámbitos y entre todos los miembros de la familia, desde ahí, desde ese contexto. Entonces, es el máximo de respeto a su lenguaje, a todas sus necesidades. Es el saber estar ahí, el estar presente, el ser un apoyo para el perro. Y desde ahí, todo lo demás es súper sencillo. Pero si no te pienso más, todo es más complicado. Para todo lo importante, lo más importante al final es saber sobre la comunicación canina. Es que yo siempre vuelvo a lo mismo. Si no sabemos comunicación canina, no podemos hacer nada más por ello. Eso es. Porque todo lo que nos están diciendo, o sea, es que no lo oímos, no nos damos cuenta, no podemos saber nada. Cómo se sienten, cómo están, si les incomoda o no. Sí. Es la base de cualquier relación. Exactamente. Y con los perros no son diferentes. O sea, es una relación igual. O sea, si no fluye la comunicación, todo lo demás va mal. Claro, pues imagínate. ¿Y cuánto tiempo yo, porque los últimos años sí que estoy aprendiendo más, pero cuánto tiempo ayudando, intentando ayudar en las perreras y haciéndolo mal? Qué bonita. No pasa nada. O sea, cada momento tiene su qué. Por algo estás aprendiendo ahora y de ahora en adelante vas a ayudar desde un lado mucho más consciente. Sí, pero dices, ¿y toda la gente que lo está haciendo mal? Es que claro. Sí. Bienvenida a mi mundo. Exactamente. Es que sí te iba a decir, es que entiendo todo lo que estáis haciendo porque digo, ostras, o sea, todo el trabajazo, ¿no? Así de... Porque sí, pero es que es... Es que hay que trabajar con la gente. No hay que trabajar en las perras, hay que trabajar con la gente para que no pasen estas cosas. Sí. Tal cual. Es que si no, todos los perros dependen de personas. Entonces, si no trabajas con la persona, no ayudas al perro. Pero ya sean una familia, ya sean una protectora, ya sean una residencia, ya... O sea, el perro siempre está rodeado de personas a quien hay que formar, concienciar, preparar e inculcar valores y empatía y demás. Esa es la persona que vive con el perro. Desde todos los ámbitos posibles. Exactamente. Gracias, Marimo. De nada, guapa. ¿Alguna preguntita por aquí? Sí, yo, Gisela. A la guapa, dime. Una pregunta, es que hoy mirando por Instagram, no sé si hay alguna ley o algo que te permite que desde el refugio puedes sacar a los perros PPP, pero sin el bozal, a una distancia alrededor. ¿Puede ser? No. 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 Esto es una pesadilla. Mira, normalmente, hasta con bozal tienes una limitación de metros. Y depende del ayuntamiento, puede ser súper corta. O sea, y hay refugios, bueno, hay ayuntamientos que ni siquiera permiten que puedan sacar perros ni aunque tengan licencia. O sea, esto depende del ayuntamiento. Vale, debería... Hay como diferentes... Están como las leyes más importantes, ¿vale? Que sería llevar bozal y correa siempre atados y creo que ahora lo han cambiado, pero era correa corta. Dices, pobrecitos, ¿sabes? Encima, que no pueden ir nunca sueltos. Encima, atados a correa corta. Dos metros, me parece, máximo. Ahora lo han cambiado. Antes era más corto. Entonces, en protectoras hay... Yo cuando estaba en SPAM o cuando estábamos en APAC, hay luchas porque el ayuntamiento te marca como unas distancias máximas a las que puedes sacar al perro del refugio. Y normalmente lo vinculan a un tema de seguro. Porque, claro, si pasas de X metros, el seguro no lo cubre. Pues, claro, ¿cómo socializas tú a un perro de presa que no puede salir de la zona de paseo inmediata, que es campo? Que están condenados a no poder pisar un entorno urbano hasta que se vayan adoptados. Ni siquiera pueden salir acogidos tampoco. Es muy complicado dar en acogida a un perro de presa. Vale, porque la pregunta, aparte de eso, era para decir, claro, también los que tenemos en el refugio están estresados, normal, lo típico, lo de siempre. Y cómo le pongo, puedo poner yo el arnés, ¿sabes? Por eso mi primera tentativa era, pues mira, con el collar como puedas, se lo pongo, le pongo la correa y salgo. Pero plantearme poner arnés y bozal es que es súper difícil. Y les traigo a veces, de hecho, nada, llevar botellas con un pienso diferente, que no sea el que comen siempre o lo que sea, para intentar descargar. Pero esos son cinco minutos. Pero pienso que es una inversión de tiempo. Si nunca se invierte ese tiempo en cada perro, nunca avanzará. Y luego este problema de no dejarse poner el arnés, lo va a encontrar en la familia que lo quiera adoptar. Ya, ya, por eso, por eso estoy en ello. Pero no sé cómo hacérmelo, ¿sabes? Porque tener el primer arnés que entro, me lo destroza. Ese es el problema. Vale, hay un truquito. Bueno, hay muchos truquitos. Vale, yo si queréis os explico truquitos. Cuando vas a entrar, yo hasta que el perro no se calma y no baja la intensidad, no entro. Porque si no, ya es darle ok a que, bueno, a que haga y deshaga, ¿vale? Entonces, es como un pequeño límite de, va, cálmate. Cuando te calmes, entro. Cuando entro, lo primero que hago normalmente es poner el bozal. Depende qué perros, si es muy obsesivo con el material de paseo, primero bozal y luego todo lo demás. Porque ya te evitas que lo puedas coger. Esto en prote, en familias, no lo haría. Porque es como intentar atajar. Pero en protectora tienes que atajar muchas veces porque si dedicas una hora a sacar un perro que no se deja, le estás quitando media hora de paseo a otro. O uno que no sale, ¿vale? Y es, pues es más complicado. Entonces, yo aquí lo que hago es, espero y solo paso una curva de extinción con el bozal. Pongo la chuche dentro, que el perro meta la boca y mientras el perro está cogiendo las chuches que le dejo en el suelo, entonces abrocho el bozal. ¿Vale? Los bozales de prote yo siempre recomiendo que sean de click y que estén a la medida del perro. ¿Sabes? Pero no, como si no, no puedes. Dios, joder, ahora que tenía el morro, ahora no puedo ir. Bueno, pues primero le pongo, no sé si me veis, miren, pongo el bozal aquí con unas chuches, ¿vale? Sería abierto. Entonces, el perro coge un par de veces las chuches del bozal y luego, de forma natural, lo voy bajando, ¿vale? Y cuando ya está cerca del suelo, dejo las chuches con el bozal pegado. Entonces, mientras él va intentando coger las chuches que con el bozal tardan, porque no pueden, yo mientras hago el click de detrás. Entonces, luego, cuando el perro ya tiene el bozal puesto, igualmente, yo respeto todo lo que se pueda a las señales de calma. Entonces, claro, no es lo mismo un perro de casa que un perro de prote súper estresado, súper acelerado, que el perro de al lado seguramente está ladrando y va a ser imposible que se calme. O depende de las situaciones, pues, bueno, son complicadas, ¿vale? Pero no por ello hay que dejarte respetar el lenguaje y hay que entrar en calma, porque nuestro estado es lo máximo que podemos aportarle al perro. Cuanta más calma tengamos nosotros y más paciencia, más rápido se va a calmar el perro. Si nos frustramos y queremos correr, el perro lo siente y cada vez es peor y nos metemos ahí en un círculo vicioso que no es positivo, ¿vale? Entonces, de forma tranquila, pues, siempre desde abajo, ¿vale? Y respetando. Los perros que van a romper el arnés es porque tienen pánico a llevar el arnés puesto. Entonces, normalmente, pueden haber otras historias, pero normalmente es porque tienen mucho miedo. Otra cosa que se puede hacer en protes, depende con qué perro, ¿sabéis lo que es un liquimat? ¿Era esa pasta que se ponía en la gavia o algo así? Comentasteis una vez, puede ser. Es un... Es una especie de alfombrita. Voy a buscarla, tardo un segundo, espera. Estoy por aquí. Sigo teniendo al cachorro confundido. ¿Pero salimos o no? Como me ha visto antes manipular el arnés, lo tengo aquí. ¿Pero por qué tienes mi arnés en la mesa? Esto es un liquimat. Y vamos a jugar ahora. Si os fijáis, tiene aquí unas ventosas para engancharlo en diferentes superficies. Lo puedes enganchar en el suelo. Si estás bañando al perro, lo puedes enganchar en la bañera. Lo puedes enganchar a la chapa de la reja. Tiene que poder engancharse, ¿vale? Pues aquí le ponemos cualquier comida que sea así como que se pueda impregnar. Tipo latita, tipo foie gras, ¿sabes? Cosas así que se puedan juntar. Incluso, yo que no he tenido nada alguna vez, aquí en estos más pequeños, si coges un Frankfurt y haces así, lo impregnas y se queda ahí, ¿vale? Entonces, la idea es que el perro se ciega en querer coger esto, va chupando y también relajas como la masticación también les genera hormonas de bienestar, ¿vale? Entonces, ellos van chupando la comida y tú mientras le vas poniendo el arnés tranquilamente. ¿Es un parche? Sí, pero en protes va bien. Esto lo recomendamos también pues en peluquerías para cuando tienes que cepillar a un perro o acicalarlo cuando está muy preocupado, ¿vale? Hay veces que las peluqueras dicen, vale, si lo hago 100% con respeto, este perro no se baña ni en dos meses, ¿vale? Entonces, esto es un parche, le pones aquí. Mientras el perro va chupando, como no está tan pendiente de lo que le haces, pues lo va llevando. Ahora, si te hace señales de calma, igualmente hay que respetarlas y hay que responderlas. Pero va a tragar mucho más porque está pendiente de otra cosa, ¿vale? Este es uno que tenemos por aquí, pero hay de muchos tipos, ¿vale? Cualquiera de estos va bien. Y hay más pequeñitos para protes, hay más chiquilines que es más práctico, lo puedes llevar en el bolsillo, ¿vale? No soluciona nada. Como mucho puede asociar el momento a algo bueno y algo agradable que ya ayuda, ¿vale? Pero igualmente tenemos que intentar respetar al máximo las señales de calma y lo que nos esté pidiendo con su lenguaje. Pero normalmente es un perro que está muy sobrepasado. El perro que es capaz de cargarse un arnés es porque no quiere que se lo pongas la gran mayoría de veces. O porque está tan alterado que quiere salir ya o tiene al perro de al lado ladrando sin parar y se sobreestimula por el ruido y no controla lo que hace. Va por aquí, ¿eh? Porque va pasadísimo. Son dos, ¿eh? En concreto, que nada más abrir es que necesitan coger algo con la boca para calmarse, ¿no? Y si me ven con el bozal, aunque le ponga el Frankfurt, es que ni lo olerá. En ese momento va directo al bozal. Yo con este tipo de perros es otro parche, pero es que en protectora se necesitan, ¿vale? Todos estos perros seguramente son de presa, ¿no? Entiendo. Sí, sí. El perro de presa gestiona la tensión con la boca. Ellos necesitan pillar algo. Entonces, si no tienen nada que pillar, arremeten contra mantitas, contra camas, contra las rejas, contra las maderas de la caseta. Sí, todo. ¿Vale? Entonces, ¿sabéis las típicas donaciones de toallas que nadie utiliza en protectoras las pequeñitas? Yo hago mordedores con eso. Le hago un par de nudos, los meto en las jaulas y el perro que necesita gestionar con la boca, cuando no puede gestionar el subidón, pues coge y muerde eso y no te destroza otras cosas. O hay menos probabilidades de que te destroce otras cosas. Y yo digo que siempre es una forma de reciclar porque si no esas toallitas nadie las utiliza, ¿vale? Mucha gente dice, no, toallas grandes sí, las pequeñas no. Y dice, no, no, si las pequeñas también va bien para eso. Son mordedores caseros y gratis. Haces así y los dejas y le puedes poner varios. Sí, yo lo hago con cuerdas, con cuerdas que me dan de gente que escala, que ya no sirven para escalar y empiezo a hacer juguetes. Genial, perfecto. Ya. ¿Vale? Son ideas. También es importante que tengan diferentes texturas. Hay perros que prefieren madera. Pues coge un tronco del campo y métele algo de madera que lo destrozará. Ya, pues vale, pues se va a reír y le ponemos otro. Pero les puede ayudar. Si se obsesionan y están todo el rato ahí, o sea, si es porque entras o se están frustrando y van a eso para gestionarse y en unos minutos paran bien, si están todo el rato ahí obcecados y hay obsesión hacia ese objeto, entonces retirarlo. ¿Vale? Vale. Merci. Ah, y después otra cosa, con Berta, la última pregunta. Me vino Berta acá. Sí, me viene. ¿Qué tal? Con un, bueno, tengo tres en casa, pero era en concreto la mastinita con border collie, ¿vale? Vale. Para mestia, ¿no? Sí, ya lo sé. Yo no quería bordes, además, yo lo sabía. Y además tengo la frase tuya que dijiste una vez en una charla de que con un mastín agárrate que se vienen curvas o no sé cómo lo dijiste. Sí, porque encima está mezclado con bordes, ¿no? Sí, hostia, y bueno, y sí, bueno, y me ha pasado, ¿no? Y la cosa es que leí, aparte de, bueno, con Berta, muy bien, haremos seguramente un paseo particular también, que lo veo necesario ya en el pueblo, en la ciudad o donde sea, y me dio una serie de pautas. Pero la cosa es, cuando está tan obcecada que ve a una persona de golpe, aparece una persona y se pone a dar histérica, ella me decía ponte delante o intenta derivar la atención hacia otro lado, pero a veces me veo obligada por cómo se pone a estirar la cuerda y marcharme estirando. ¿Eso es correcto o mejor que no? Sí. Cuando tenemos un perro real, ¿qué edad tiene? Dos añitos, no llega. Vale, está saliendo de la adolescencia. Es que en esa etapa... Sí, vino con el cambio, ¿eh? Le vino el celo y se transformó. De ser una perra que era una pasada, con todo, con la gestión, con otros perritos, con todo, de golpe cambió. Es que esta etapa entre los seis meses y los dos años es de cambios y ahí es donde sale, pues, ahí sale todo. Sale todo y eso hay que ir equilibrando. Vale, cuando un perro reacciona, ¿vale? Normalmente pueden haber muchas cosas detrás de la reacción. Puede haber control, puede haber miedo, puede haber protección. Siendo mestizo de Mastini... Era una mezcla de lo que has dicho. El control y la protección está asegurada. Si eres un adolescente, el miedo y la insistencia también está asegurado. Pues aquí, yo lo que te recomiendo es que vayas bajando la intensidad de todo, del control, de la protección, de la insistencia, de los miedos en casa y en situaciones tranquilas, ¿vale? Y que luego, cuando lo expongas a las cosas que le preocupen, ya sean personas, ya sean perros, lo que le preocupa es que juegues primero con la distancia, ¿vale? O sea, cuando un perro tiene miedo o algo le preocupa o cree que tiene que controlar algo, las distancias son importantes. Si tú estás aquí y el perro te viene por aquí, es importante que te cruces, que te interpongas, que busques la manera de utilizar el mobiliario urbano, de poner un coche entremedio, ¿vale? Para que sea más light, ¿vale? Ir viendo también qué perfil de perro es el que le preocupa o si es porque el perro le ladra o si es porque el perro va tenso o si es porque el perro le fija la mirada, ¿vale? Que son amenazas, ¿vale? Porque no reaccionan a veces igual con todo tipo de perros. Esto mejor, la Berta que lo conoció y lo vio, podrás buscar mejor, ¿vale? Porque hay muchas causas ahí debajo y depende de lo que sea, se trabaja diferente. Entonces, el bloqueo físico es cuando no podemos desensibilizar, ¿vale? Cuando un perro tiene miedo a los perros, se puede hacer un proceso de desensibilización, que es asociar positivamente al perro que tiene delante, ¿vale? Porque normalmente quieren echarlo. El perro que reacciona, normalmente lo que está haciendo es pedirle distancia, que se vaya, que se aleje, ¿vale? O diferentes intensidades, pero es un vete de aquí o te mato o vete de aquí, por favor, pero es dame distancia. Entonces, por un lado, tenemos que decirle que no hace falta que sea tan escandaloso, que nosotros no lo vamos a meter en situaciones que él no sepa llevar, ¿vale? Que nos anticipamos, o sea, recuperar ese vínculo perdido. Hola, guapo, le tengo aquí al peque. Recuperar ese vínculo perdido, ¿vale? Porque si el perro cree que tiene que reaccionar, es porque o se le ha metido en situaciones que no sabe gestionar, o se ha estado manipulando mal la correa. Son experiencias. Un perro no pasa de relacionarse a no querer relacionarse de la noche a la mañana. Es un cúmulo de cosas, ¿vale? Y hay que ver por qué en cada perro puede ser diferente. Hay veces que hay frustración porque quieren controlar y no pueden, y entonces se frustran y ladran porque quieren llegar. Estos son los perros... Que vienen la ayuda. El cachorro. Hay perros que te vienen sueltos, y si son sueltos, son sociables. ¿Por qué? Porque no se enganchan. Y si están atados, son reactivos. ¿Esto por qué pasa? Pues porque quitas la frustración de no poder llegar. Y entonces quitas exigencia e insistencia de quiero llegar también. ¿Vale? Pero... Pero no se va a saber acercar correctamente. Seguramente va a ir de frente, va a ir con la cola alta, va a ir en tensión. No es que sea sociable yendo suelto. ¿Vale? Es que hay veces que se confunde. La reactividad es complicada. O sea, estamos preparando una especie de taller, ¿vale? Para el tema de reactividad, porque es complicado. Desde momento, juega con la distancia. ¿Vale? Es importante que sienta que está protegido, que no se tiene que proteger de nada. Bloquea. Ponte tú entre medio de lo que a él le preocupe, de la situación y de él. ¿Vale? Que te sienta tranquilo. No pegues tirón, pero puedes acortar para pararlo correctamente. O sea, puedes ayudar. Que hay gente que dice, es que no llego porque tal, porque no quiero pegarle tirones. No. Acorta correa. Y con la correa corta, bloqueas y te ayudas de la correa. ¿Vale? Y vas cogiendo distancia. ¿Y me quedo allí? No, puedes ir cogiendo distancia. Vale. ¿Vale? Y en el momento en que deje de reaccionar y se relaje, entonces ahí acompaña, porque muy posiblemente haya miedo también. Sí, sí. Primero paramos la reactividad y luego acompañamos. ¿Qué pasa? Que si desde casa estás haciendo un trabajo de parar el control, de parar la protección y de equilibrar la insistencia y la tolerancia a la frustración, en la calle la reactividad va bajando de intensidad porque quitas toda esta parte y solo se queda el miedo. Cuando solo está el miedo, entonces podemos trabajarlo y desensibilizarlo activamente. Pero si intentamos desensibilizar y darle chuches cada vez que vea al perro, si el perro está controlando o está protegiendo, podemos estar reforzando control y protección. Por eso no se puede desensibilizar hasta que no equilibras lo más básico en casa. No, Berta me lo contó, fue muy interesante, una pasada, estuvo muy bien. Y después, ahora ya para acabar, ya os dejo los demás. Es que he leído una cosa que le he encontrado su lógica y a ver si tú me lo puedes confirmar o no. Un perro de defensa, sea Mastín o lo que sea, he leído que decían que no es aconsejable dejarlo en un patio, porque lo que haces es potenciarle más aún el instinto de defensa. Yo, por ejemplo, yo vivo en Pajas, estoy en la montaña y todo eso, y yo siempre he pensado bueno, cuando no estás, que mejor que dejarlo en el exterior controlado, vallado y todo eso. Pero claro, viendo que realmente se ponen más a la defensiva o están más pendientes y todo eso, de decir, hostia, igual sí que hay una parte de lógica. Y ahora lo estoy haciendo, ya llevo unos días intentando dejarlos más adentro y hostia, a mí me da la sensación que... Sí, esto es importante. Piensa que, y más con un perro que controla o que protege, si es un perro que está planchado, da igual que esté dentro o fuera. Nosotros, nuestros perros, cuando estábamos en la masía, estaban tranquilos dentro y estaban tranquilos fuera. Pero si tienes, por ejemplo, ahora que tengo a tu boca el cachorro de borde, no lo dejaría fuera. Se pondría histérico y cuando llegue a casa estará hasta aquí de adrenalina. ¿Por qué? Porque si el perro tiene la tendencia a controlar o a proteger, tiene un montón de estímulos. Y tú no estás ahí para decirle que no controle o que no proteja. ¿Vale? Entonces, tienes que estar presente cuando esté aquello que le preocupa o aquello que él quiere controlar. Si no estás para decirle que no lo haga, se va a estar autorreforzando solo, aparte de todos los picos de adrenalina, de cortisol, que van a ir sumando y van a estar estresados, perdidos y no vas a saber por qué. Entonces, mejor dentro de casa y cuando salgan, estás tú y se lo gestionas. Si alguno va a ladrar, vas a ladrar, te pones delante, bloqueas. ¿Vale? Que juegan algo y les preocupa y vienen a mirarte cómo se ha sonado. Pues ahí te agachas, giras la cara, acompañas el miedo. ¿Vale? Entonces, según vayan gestionando, cuando estén preparados y ya no están ladrando, ya no están controlando, entonces bienvenido sea, le dejas el patio. Ahora, si necesitas que puedas salir al patio, entonces tapa visibilidad, deja, o sea, que no haya visión con lo de fuera, entonces quitas la probabilidad de que estén activados todo el día o la bajas, solo lo estarán por oído, pero no por vista. Entonces, cuanto más expuestos, más picos de estrés. No es que se potencie, sino es que se van poniendo a mil, se estresan mogollón. Y si ellos ven que se acercan a la baile y guau, 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 y la cosa se va, eso puede estar reforzando la conducta. Y si no estás ahí tú para pararlo, pues claro, no sabes por qué y cada vez lo hacen más. ¿Es una pena tener un patio que no puedes utilizar? Sí. Puedes tapar visibilidad para que sea más fácil, no sé cuántos metros son, ¿vale? Pero puedes tapar visibilidad porque así el perro se relaja 100%, ¿vale? Y así puede tomar el sol o puede airearse, puede estar en la butaca, puede entrar y salir cuando le dé la gana, puede hacer pipi, que también el acceso a poder hacer pipi y caca también ayuda. Pero si está activado todo el rato vigilando o controlando, entonces no se relaja. Y es contraproducente. Y si tiene problemas de conducta, es algo que está sumando negativamente y marca una gran diferencia. Sí, no, no, lo estoy notando, ¿eh? Desde que he empezado, se nota. Vale, merci, gracias, ya está, ¿eh? Venga. ¿Alguna preguntita más por aquí? Yo muy rápido. Es que me he perdido, había entrado al principio, luego me he tenido que ir pitando por un fallo eléctrico y luego al volver ya me he perdido. Pero estabas hablando de los bozales, a Max no le gusta nada. Lo positivizaron un montón en la protectora los dos meses que estuvieron y nosotros le ponemos el bozal bastante fácilmente. O sea, realmente no nos lleva, o sea, es verdad que empezamos con la chuche, pero ahora ni siquiera hace falta. Y lleva aquí pocos días, o sea que muy bien. Pero la verdad es que no lo disfruta tanto el paseo porque está intentando quitarse, restregarse, ¿no? Eso es que no está positivizado. Ya, exacto. Tienes un vídeo, ¿verdad? Que tienes el curso online. Sí, sí, sí. Tienes un vídeo de positivizar el bozal, ¿vale? De momento lo que puedes hacer es que lo lleve colgando para que vaya normalizando el llevarlo, ¿vale? Y se lo puedes ir poniendo a ratos. Está explicado, ¿vale? En el vídeo está todo explicado. No porque se lo deje poner, lo tiene positivizado. Claro. ¿Vale? Tiene que positivizarse también el llevarlo. Eso es como cuando nosotros tenemos que llevar las mascarillas. Es un coñazo. Coñazo máximo. Agradable no va a ser nunca. Entonces, hay que condicionarlo a algo. Bueno, en verdad es un chantaje. Es decirle, si llevas esto que no mola, cuando te lo quito, te doy una chuche y te compreso. Bueno, se va a ver fatal porque es un perro que no abre la boca, o sea, es un amor. Entonces, es como, pero bueno, sí que se tiene que hacer por ley. ¿En qué entorno vives? ¿Es muy urbano? Vivimos en Horta, en el barrio de Horta. Entonces, es una zona bastante arriba. Claro, porque lo nací es una amputada. O sea, es claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que, a ver, que a 10 minutos tenemos el parque. Lo que pasa es que como estamos en los primeros pases de hacía, tampoco estamos llegando tan lejos. O sea, no tan lejos, sino que para llegar allí pues hacemos otras vueltas, hemos empezado a más. Lo que puedes hacer es dejarle el collar aquí puesto o colgado y si ves policía y demás, haces así y se lo pones. ¿Sabes? Si se lo dejas un poco colgado, pues haces... Oye, ha pasado policía y ni siquiera me ha mirado, o sea, además, pero bueno, que claro, lo llevo, ¿eh? Lo llevo. Mira, yo he vivido en Mollet, en Aigua Freda, en Centellas y he tenido una perra de presa hasta el año pasado y jamás, jamás le he puesto el bozal. ¿Verdad? Es que ni se lo he positivizado, ¿sabes? Es que decía, si lo tiene positivizado, no, nunca jamás porque es la cosa más humana del mundo, prefiero pagar multas. Pero por suerte no. Ahora, si vas a Barcelona, vigila, porque las multas, claro, perro de presa sin bozal es como multa en la frente. Vale, entonces, hay ciudades que esto está como mucho más controlado. Entonces, agradable, no les es, pero positivizarlo nunca está de más. Entonces, es darle a entender que si lleva esto, a ti te gusta y le das una chuche. ¿Qué pasa? Que hay veces que se empiezan a rascar y los vemos molestos y nos da pena y se lo quitamos por hacer esto. Y entonces, el perro aprende que si se roza o se rasca, se lo quita. No lo hemos hecho, ¿eh? No se lo hemos quitado, pero sí que hemos dejado de ponérselo. O sea, me explico, ¿no? Que ya está, vosotros iréis encontrando un equilibrio ahí. Ya, vale. Ahora que sepáis que seguro si pasa algo y él lo lleva al bozal no ocurre. Ya, 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 no, no. A partir de ahí, cada uno asume los riesgos. Yo a la mía no le puse bozal en la vida, pero que sepas cuáles son las consecuencias. Sí, sí, total. Sí, sí. Y una pregunta rápida, por curiosidad. Por curiosidad. Max, que está mucho mejor, es muy guay, o sea, estoy súper contenta. Es que es un amor y además es que aprende súper rápido, o sea, genial. Es verdad que ha dejado de romper maceta. Bueno, veremos. Ah, bien, ¿no? Ya, pues sí, a la floristería de nuevo. Sí, o sea, estoy ahí, me estoy ahorrando en pegamento. Pero no, oye. Max es un perrazo enorme. Sí, sí, es grande, es grande. Pero que súper, ¿eh? O sea, de verdad, pero está aquí, es un amor, ¿eh? Está aquí súper tranquilo. Bonito. O sea, no, no, y se queda, y hemos dormido juntos después de 10 días, mi marido y yo, o sea. Entonces, bueno, el tema es que, una pregunta rápida, porque es curiosidad. Le dimos el otro día, en uno de estos juegos olfativos, de cuando nos vamos y volvemos y todo esto, le dejamos como premio final, después de los Frankfurt, un queso del Himalaya, que me aconsejaron y que igual les gustaba y tal. Claro, yo al volver no estaba, y tardé poco, ¿eh? Una hora y media, dos horas fuera, y no estaba. Luego me di cuenta que había tierra movida y pensé, hum, date. Entonces, lo había enterrado. Me di cuenta de esto, lo saqué y tal, vale. Pues hoy lo he vuelto a enterrar en otro sitio. O sea, no hay problema, ¿eh? Pero esto, bien, ¿no? O sea, es algo positivo, ¿o no? No pasa nada. Mira, hay perros que, hay perros que no han tenido nunca ni huesos ni nada, y es como un tesorito eso. Sí, ¿no? Pero se lo dejo ahí enterrado, no lo cojo y se lo doy otra vez, ni nada. Yo les dejaba cuando estaba en la masía. Ahora es que ya no tienen la posibilidad ahora mismo porque está todo asfaltado. Pero cuando estábamos en la masía, teníamos un border collie que sí, que lo hacía. Pero solo lo hacía con los blancos esos que no tienen mucho sabor y demás, los escondía ahí y cuando estaban mohosos, los sacaba como, ahora tiene sabor. Entonces lo veíamos y dices, no, esto se va a la basura. Él lo ha enterrado dos veces ya y lleva tres días o así. Y es como, claro, la primera vez que lo saqué, se lo dejó afuera. Sí que lo cogió, pero no, o sea, lo ha vuelto a enterrar hoy. No pasa nada. Le dejo enterrarlo, ¿no? Y no se lo doy, ¿no? Sí. Seguramente no ha tenido acceso a estas cosas nunca. Ya, ya. Y son como un superpremio. Hay veces que cuando ya tienen mucho de algo y ya están saciados, le das algo más y lo intentan hasta esconder a veces en el sofá. Vale, vale. Esto para luego, para cuando me entre el hambre y se lo raciono. Vale, vale, guay. También puede ser un poco de protección de recursos para que no lo encuentren otros perros, ¿sabes? Para asegurarse que luego cuando quiera lo irá a coger, ¿vale? No le des más importante. Está bien, lo suelen hacer. No pasa nada. Guay, guay. Vale, guay. Es una tontería, ¿eh? Pero es que el otro no lo hizo jamás y lleva dos o tres días haciendo y he pensado, a mí me hace gracia, ¿eh? O sea, no tengo problema. O sea, mientras no la rompa, a mí me da igual que vaya escarbando. Pero sí que es verdad que eso. Y estamos súper contentos que no has subido las escaleras, ¿eh? Muy bien. Muy guay. Se va relajando, ¿no? Cuando se queda solito. Muchísimo más. Y se viene, se tumba. A ver, o sea, llora, ¿eh? Y tiene insistencia, ¿eh? O sea, cuando estamos dentro, pues él de vez en cuando gime o no le ves relajado. Pero hoy, por ejemplo, estamos seis horas solo. Hemos vuelto y estaba en la caseta durmiendo tan ancho. Lo importante es que todo vaya bajando de intensidad hasta encontrar el equilibrio, ¿vale? Y, de hecho, ya te digo, entra y sale. Hemos dejado esta sala abierta y entra y sale. No, muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy guay. Genial. Gracias. De nada, a vosotras. ¿Alguien más? Por aquí hay uno. Yo vivo en Sabadell. ¿Qué ciudad siempre lo uso? Se lo voy quitando, Viviana. Se lo voy quitando según el sitio y el momento. Pero sí, hay gente muy ignorante que se nos retira y dice tonterías. Es muy difícil. Es diferente vivir en ciudad que en pueblo. Sí, muchísimo. Y con un perro de presa más. Y hay veces que Mollet tenía la perra de presa, la ritilla, y luego alguna vez he sacado pues un bucerón o ropailer de protectora y tal. La verdad es que es muy cómodo. No se te acerca nadie. O sea, se te quita. Hasta las madres con carros se cruzan ellas y dicen, bueno, vale, pues nada, tú mismo. La gente que no entiende dice tonterías. ¡Ay, qué muerde! O varias veces hay un hombre que ya te... Aquí hay que ponerse el chubasquero y que te resbale todo. Porque si no vamos apañados. O a veces digo, no, 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 si no es reactivo ni nada, pero obviamente tienes que pasar y listo. La gente que entiende... No, es que tu perro tiene presencia, Viviana. Pero hay otros que... Bueno, aquí el Max también tiene presencia, la suya. Es que son perros que imponen y hay gente que tiene miedos. Uy, muchos. Aquí hay mucha gente de Marruecos que les tienen manía y siempre lo mismo. Se me retiran, se me retiran. Los musulmanes no es tanto manía. Bueno, hay de todo, ¿eh? Que nosotros tenemos amigos musulmanes que son muy majos con los perros. Pero nos explicaron que si los perros los tocan, se tienen que ir a lavar. Y que si el perro es negro, no sé cuántas veces se tienen que lavar. Y que pueden ir al infierno, ¿sabes? Que tienen como ahí... Yo con una perra negra digo, yo voy derechita al infierno. Y además duermo con ella así, derechita al infierno. Perdón, eso lo averiguó una conocida que le cuidó un perrito por unos días. Y decía eso, que los perros negros son como si fuesen un demonio. Que les tienen manía por no sé qué. Y sobre todo, las que más se me retiran son las mujeres. Son las mujeres. Pero bueno, mira, yo no entro... Es decir, no se tienen que ir a lavar. Pobre, es que también es un coñato tener que ir a lavarse. Bueno, son ideologías. Aquí cada loco con su tema. Porque me perdí todo el resto, pero no puedo entrar. Te quedará grabado, lo podréis ver, ¿vale? Estarán diferidos. Gracias. De nada, guapas. Aguapas sí, pero no hay ningún chico hoy aquí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Miriam, yo no es sobre el paseo ni correa ni nada. Pero antes hemos estado hablando en el grupo también el vídeo ese que os pasé sobre los perrillos de mi amiga. Que, claro, otra cosa que también nos confundimos mucho, los besos, ¿no? Que pueden dar. No lo he visto, ¿eh? Os ha contestado Dani porque yo llevo todo el día afuera y he llegado con 15 minutos y me he sentado aquí. Bueno, pues te cuento. O sea, yo he empezado un poco a trabajar con mi amiga, ¿no? Pues para entender... Claro, son perros súper estresados. Esos perros tienen de todo. Y mi amiga está esperando un bebé. Ay, madre. Sí, es una situación un poco complicada. ¿En el curso online tienes un módulo en el módulo 4? ¿Lo has visto? Sí. Vale, de convivencia de niños y perros y está todo ahí. Sí, pero aparte estoy haciendo también otro curso también de perros y niños y, bueno, estoy un poco... Yo también soy maestra, o sea, estoy un poco... Muy bien. Me he cuidado un poco ahí, ¿vale? Entonces eso, por eso le estoy ayudando. Bueno, y ella a mí porque me está haciendo aprender más sobre... Claro, profundización. Es una situación complicada. Entonces, trabajando con uno de los perros, con Jack, ¿no? Ella se sienta al lado de Jack, empieza a ver... Pues hemos empezado a ver cómo se comunica Jack y, claro, el perro se pone encima al suyo y no para de lamerle la mano. No para de lamerle la mano. Vale. Y dice que va por casa. O sea, de repente están sentados, por ejemplo, el perro va donde ellos y les chupa también la pierna. Mira, el tema de los lamidos puede haber como confusión alrededor de esto porque depende de cómo lo hagan, significa una cosa o la otra, ¿vale? Entonces, tiene su qué. Entonces, cuando... Cuando el perro está tranquilo, tú estás tranquilo, estáis ahí en modo relax. Si el perro te da besitos así tranquilo, son besitos. Ellos también dan besitos. Es un acicalado, ¿vale? Y puede ser cariñoso. Si el perro está tranquilo a su bola y tú vas a hacerle algo y te chupa la cara o te chupa las manos, eso es una señal de calma. Te está pidiendo o que pares o que bajes la intensidad. Y ya te lo ha dicho de más maneras. Seguramente antes ya te ha desviado la mirada, se ha chupado la nariz, te ha girado la cara, ¿vale? Porque cuando empiezan a chupar, es como el bostezar, ¿sabes? Que antes, previamente, ya ha habido mucho más lenguaje que no hemos interpretado o que no hemos visto. Yo esto lo veo mucho con mi perra y la niña, pero en los vídeos no veo eso. Claro, entonces la otra opción es que cuando tú estás tranquilo y es el perro el que viene a chuparte, eso es insistencia. Pero entonces no solo estar ahí, será insistente en muchos más ámbitos del día a día. Exagerado además. Entonces eso es un hazme caso, hazme caso, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Pero, si suelen ir a las manos, ¿vale? También puede haber preocupación debajo. Vale. Entonces primero te recomiendo que bajes estrés, que quites estrés, fortalezcas el vínculo, incorpores estimulación, que le asesores a nivel de cubrir todas las necesidades básicas. Y desde ese estado, entonces se empezará a saber cuánto hay de insistencia y cuánto hay de miedo o de preocupación. Porque seguramente estarán las dos cosas. Normalmente el perro que es muy, muy, muy insistente también está preocupado. Ya lo verás, es como una forma de gestionar. Insistencia y exigencia, o sea, llega a morder. Vale. A morder los zapatos para pedir el mítico perro que da vueltas sobre sí mismo, que se pone a dos patas, que ladra. O sea, es una exigencia. Pues tienes paenita ahí. Sí. Empieza, céntrate primero en trabajar. Y a veces tiene mucho miedo porque son perros que tienen patio, han estado controlando, no han salido de paseo casi nunca. O sea, entonces hay mucho margen de mejora ahí, ¿no? Pero hay muchos... Ves quitando capas. Ves quitando capas. Primero, baja la ansiedad, baja el estrés, fortalece el vínculo, dale estimulación, ¿vale? Y desde aquí vas a ver mucho más claro qué hay debajo. Para bajar estrés, el control y la insistencia la tienes que equilibrar porque si no, no bajarán. Vale, pero yo así me cuadra que sea insistencia eso, en cualquier momento y en plan que él se haga presente, ¿no? De estoy aquí, o sea que... Sí. Pues ahí mete todo el esfuerzo en reducir estrés, pero también si hay control, trabájalo y si hay insistencia, trabájalo. ¿Vale? Vale. En relación a esto que está diciendo Yone, por ejemplo, Max lo que hace, lo hacía mucho más que al principio, ahora no, pero era lo de lamer las manos enseguida y acababa como, no mordiendo, pero al fin no casi mordisqueando levemente. Igual. Lo que hicimos fue retirarlas en ese momento, barrera, bueno, lo que vimos al principio en los vídeos de adaptación. No, no es miedo a lo que hagamos con las manos. Fijaros que las personas siempre somos muy invasivas con las manos, no respetamos, vamos forzando, les obligamos, les limpiamos, pero no respetamos lo que nos piden. Entonces, el perro más sensible, el perro inseguro, cuando vas es como, te mira en las manos como, ¿y ahora qué me vas a hacer? Entonces, tenemos que positivizar esas manipulaciones y solo se puede hacer respetando lo que nos piden. Y, ¿cómo podemos respetarlo? Pues sabiendo interpretar el lenguaje. Si no sabes interpretar el lenguaje, no sabes lo que hay ahí debajo. Entonces, debajo de esos mordisquitos es que ya ha subido la intensidad. La progresión sería, empiezo haciendo señales de calma, me chupo la nariz, giro, postezo. Si la persona sigue, entonces le doy besitos. Si la persona sigue, entonces le doy bocaditos. Y si sigue, entonces paro la mano con la boca. Y si sigue, entonces es cuando pueden marcar y pueden subir de intensidad y empezar a convertirse en agresión. Y puede ser que cuando le retiramos, porque esto lo hemos hecho, como le veíamos como cuando sube el amendo mucho tal, retirábamos. Y como para gestionar, puede ser, te pregunto, si para gestionar su propia, no sé, si frustración, estrés o lo que sea, te rasque después, automáticamente. Sí, es que automáticamente cuando está, sí, o sea, cuando viene a saludarnos, ¿no? Antes, o sea, los primeros días lo hacía más que ahora, ahora ya te saluda mucho más tranquilo. O con el arnés, sí, o sea, cuando está como frustrado porque tú, pues porque no le estás atiborrando, ¿no? O alimentando ese estrés, ¿no? Y te estás manteniendo un poco tranquila, ¿no? Le estás acariciando y hace como, siempre suspira, siempre. Es intentar calmarse. Sí, exacto. Siempre suspira, se sienta, ¿no? Me autocontrolo, me autocontrolo, ¿no? Exacto, pues que además es súper claro, es como muy, o sea, de verdad. Pero entonces luego, muchas de las veces se rasca. Como la zona de... Ah, vale, es acariciar a sí mismo, es estrés. A sí mismo. Sí, la zona de la estrés pican. Vale. ¿Ves? Entonces, cuando se frustran, están generando estrés. Es como, ay, no me hace caso. Yo al principio pensaba, yo al principio pensaba, debe tener, no sé, pero a ver, lleva el collar y lleva la pipeta. No, no son pulgas ni... No, es que yo me di cuenta que lo hacía siempre después de yo hacer, pues esto, ¿no? O sea, lo típico que, bueno, pues eso, barrera, no sé. Y los perros más tranquilitos, más pasivos, esto después de algo que les ha frustrado... Lo hacen, ¿verdad? Porque estresa la frustración. Es que él es muy tranquilo. Mira, usted, cuando quería, siempre ha sido muy tranquilo, pero también muy rígido mentalmente y muy cabezón. Entonces, si quería ir para allá y teníamos que ir para allá, echábamos ahí el pulso como, bueno, ya se cansará, a ver cuánto tarda. Y dices, ¡jú, qué cabezón es el tío! Y cuando cedía y venía, siempre venía y hacía... Él también lo hace, él también lo hace. Para gestionar la frustración, es como, bueno, mierda, es que... Pero lo de rascar sí que es para gestionar el resto, con las hormonas de estrés, me lo se sienta. Te aprendo mogollón, de verdad. Yo flipo con este perro, es una maravilla. De verdad, ¿eh? Muy bien, hay una preguntita por aquí. Gracias. Sí, nada, bonita. Vale, y si el perro se sube a dos patas de frente y te coge como abrazándote, ¿qué te quiere decir? Pues habría que ver la situación, ¿vale? El subirse a dos patas no es respetuoso, ¿vale? Entonces, puede ser que te esté parando una intención, puede ser que te bloquee, puede ser que no quiera que te vayas, porque hay perros que a la que te vas a salir del refugio se enganchan ahí como, pero yo contigo, pobrecitos. Pues no quieren quedarse solos y pueden ser una ansiedad por separación, ¿vale? Pero hay perros que saltan como para llamar la atención, hazme caso. En cualquier caso, si están a dos patas, no se debe reforzar, ¿vale? Esperemos siempre a que las cuatro patas estén en el suelo y a que estén tranquilos para dar atención o para poner el arnés o para poner la comida, para cualquier cosa que sea un refuerzo, para no aceptar esto, ¿vale? Entonces, claro, hay veces, es que depende de la situación, puede haber un motivo diferente, pero no es una conducta que las personas luego vayan a aceptar. Y si le hace esto a un niño o a una abuela, lo tumba, entonces no lo refierdéis, ¿vale? Claro, es cuando se entra, perdona, es cuando se entra en la gavia, lo está pasando muy mal, este perro, muy mal, muy mal, y necesita algo siempre en la boca. Es un mix de pastor alemán grande, a saber con qué. Y cuando entras y lavas o lo que sea, realmente es como si te cogiera, y lo hace con fuerza, ¿eh? Es para que no te vayas, seguramente. Ya, y lo ves que te agarra tan fuerte, pero, hostia, hay ese punto que dices, hostia, pero hay algo más, hay un mal rollo aquí si continúa. Depende de cómo lo haga, depende del resto del lenguaje corporal. Hay que ver si hay tensión, si no, si está con las orejitas para atrás y va haciendo señales de calma y está siendo respetuosa. Está para atrás, las orejas para atrás, pero te coge. A mí me da más sensación en plan no te vayas, ¿eh? Me da. Seguramente. Pero no salta, ¿eh? Ni nada, simplemente te coge. Pobre. Ya. Aquí lo que puedes hacer es darle como una motivación para quedarse. Le tiras unas chuches al suelo para que se quede buscando. A ver si hay mucho miedo a quedarse solo, no se concentran como para ir a coger comida. ¿Vale? Hay perros en la protectora, ¿vale? Y es que a veces en protes hay perros que agreden cuando vas a salir de la jaula. Mira, eso es exigencia, porque no quieren quedarse solos y sueltan boca. Entonces, aquí tienes que darles tiempo a que vean que no pasa nada. Con este tipo de perros va muy bien pasar ratitos tranquilos dentro de las jaulas con ellos para que asocien positivamente la jaula con compañía, porque normalmente la compañía siempre está fuera. Las cosas buenas no pasan dentro, pasan fuera. Entonces, meterte en la jaula a jugar, a hacerle algo de estimulación, algo de autocontrol con comida, algo de estar ahí simplemente y acariciarlo cuando esté tranquilo. O sea, pasar ratos positivos en jaula es bueno. Vale. Normalmente no quieren estar ahí porque están solos y aburridos como ostras. Entonces, positivizar la jaula en este tipo de perros y que pasen cosas buenas dentro de la jaula suele ayudar a ese tipo de problemas. Entonces, hacerle los disqueos siempre que tenga que entrar, algo de comida con bastante valor para que quiera estar ahí, para que se entretenga o le haces una toalla vieja y le haces chuche premio, chuche premio, chuche premio. O lo haces un rosco y un nudo y le pones unas por encima y la dejas y que vea que cuando tú te vas te queda otra cosa buena que hacer aunque estés sola en la jaula. Vale. Vale, y se trata de positivizarlo. Vale, no, no, guay, guay, merci, ya está. De nada. No es tanto trabajar el que salte, o sea, solo con no reforzarlo ya está, ¿vale? Pero para intentar ayudarla, para que no tenga que saltar, busca maneras de positivizar el que quiera estar ahí. Que es difícil porque ahí no quiere estar nadie. Pero nosotros cuando teníamos a los perros de refugio en el centro, una de las cosas que siempre hacemos es que cuando los llevamos de vuelta, siempre les damos o un snack o un olisqueo o una toalla con estimulación. Entonces, a la que pasa una semana, el perro a la que ve la puerta abierta entra solo porque ya está esperando luego. Es establecer condicionamientos positivos. Una cosa que siempre nos decía cuando venía alguna protea a verlo, dice, ¿por qué entran todos contentos a la jaula? No lo entiendo que entren contentos a la jaula y es porque siempre hay algo bueno. Normalmente los entramos y punto. Y no hay nada bueno. Si lo condicionas unas cuantas veces, el perro entra contento. ¿Vale? Intenta trabajarlo por ahí a ver qué tal y ya me cuentas, ¿vale? Ok, merci. Muy bien. Pues nada, guapas. Pues hasta aquí. Hoy ha sido leve. A ver que hay una pregunta ahora. Ahora, eso se hacía hace años en la protea de Sabadell, pero luego cambiaron toda la normativa a peor y ya no se hace ese acompañamiento que les hacía muy bien. Claro, y lo dejaste. Sí, sí, sí. Perdón, había un grupo que se llamaba Gusera. Entonces, con los perritos que recién entrabas y teníamos una ATV que era buenísima, que daban cursos y entonces era solamente respetarlos, todo lo que tú comentas. Entonces, simplemente nos manteníamos a un costado, sentaditas, así 20 minutos. Estaría genial que se hiciera un protocolo para darles la bienvenida, ¿sabes? Para ayudarles a normalizar esa situación que es una locura para ellos, ¿sabes? Y hacer un acompañamiento correcto tanto de la entrada, de la salida, pero también de la permanencia. Y hacer también diferenciaciones entre los perros antiguos que llevan ahí más de dos años que no son estantes temporales y hay que cubrir otras muchas necesidades que no se les cubren. Pero bueno, es complicado esto. Es complicado, bueno. Hola, guapa, que se ha añadido alguien. Ya estamos acabando. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? No, tranquila, que se me ha ido tanto al cielo hoy y recién me ha acabado. Bueno, está grabado, ¿vale? Ya lo pondremos, lo colgamos esta semana y lo pondremos, ¿vale? En la comunidad. Pues nada, guapas. Pues un placer, buenas noches, que vaya muy bien. Nos vemos la semana que viene.